Música Así es, Platy. Nos encontramos en la comunidad de Cercado, donde lamentablemente la joven Gaudi Hermosén, luego de luchar, luego de este terrible accidente, frente a su casa, perdió la vida en el día de ayer. Gaudi permanecía ingresada en el Hospital San Vicente de Paúl, junto también a lo que era el señor Nelson, mejor conocido aquí en la comunidad de Cercado como Chiqui, quien gracias a Dios aún permanece en su vida, pero lamentablemente nuestra querida hermana Gaudi acaba de fallecer. Es todo lo que tengo de acá de la comunidad de Cercado. Soy Amable Martínez, en cámara, Jeffrey. Gracias. 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 Gracias.